¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karia y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Roblox. Chicos, el día de hoy traemos un nuevo escape, un nuevo Ovi, que la verdad es que no sé cómo nos vaya a ir, tengo muchos nervios. Chicos, vamos a entrar a una mansión como embrujada, chicos, y vamos a tener que escapar de este horrendo hombre. Este horrendo hombre da muchísimo miedo, miren, le sale algo rojo de un ojo, tiene unos ojos de botones como la película de Coraline. ¡Ay! Se escucha un ruido. Y bueno, espero y podremos escapar. ¿Tú crees que puede escapar? Si tú crees que sí, déjame muchos likes y si crees que no, también déjame muchos likes y dímelo en los comentarios. Vamos a entrar, chicos, a esta mansión. Le hemos dado a Play. ¡Ah! Estamos por aquí, está demasiado oscuro. ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! Pero espera, espera tantito. Si vas a comprar Robux o Premium, no olvides utilizar el megacódigo de Karola20 porque me vas a estar ayudando muchísimo. Tú sabes que es el mejor código de todos y pues no te arrepentirás. Ayúdame utilizándolo y vamos a continuar. ¡Ok! No sé, estamos como que en un pasillo. Tenemos que caminar hacia adelante. Este mapa está demasiado oscuro, chicos. No sé, dice... No sé qué significa eso, pero... ¡Oh! Vale, es una casa. Es una casa, una mansión. ¡Ah! Nos dice que entremos. Ok, entramos. Ustedes no están escuchando porque creo que lo tengo sin sonido, chicos. Yo sí lo escucho. ¡Ah! Y se escucharon unas risas muy malignas, ¿eh? Demasiado malignas. No sé por... ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Muy bien, ten! Al entrar nos aparece el monstruo Ok, ok, ok Nos va a aparecer, yo mejor me voy por la escalera porque por enfrente no hay pasada, miren ¡Le viene el monstruo detrás de mí! Lo bueno es que aquí está la puerta Un caramelo, ¿y si me regreso me lo encuentro? No, ya no está, chicos, no No, 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 no te regreses, no me lo quiero encontrar de nuevo ¿Qué es esto? Es una alfombra, pero si topamos esas cosas, nos morimos y no queremos eso, chicos Checkpoint 2, miren, hay muchos pinchos, aquí unas manos de alguien que quiso escapar A ver, vámonos por aquí, por acá, por Ajuya, por acá ¡Oh! ¿No estamos haciendo bien, eh? ¿No lo hemos cruzado a la primera? Ok, este camino está demasiado solo y muy oscuro, checkpoint Cada vez que sale el letrado checkpoint, se escucha una risa súper fea, horrenda ¿Qué es eso? Ok, es el ruido de la lava, chicos, qué miedo, qué miedo Vámonos por acá, que podremos encontrar por acá más lava ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror! Quiero escapar, quiero escapar, pero no sé si lo vaya a lograr ¡Oh! Aquí está un caramelo, llevamos dos caramelos de 10 que están escondidos aquí en el mapa Está muy oscuro, chicos Ok, una entrada Tenemos que pasar por este tubo ¡No hay... ¡Ah! Eso, eso iba a decir, no hay que caer en esa cosa radiactiva porque vamos a morir ¡Ah! Apenas lo iba a decir, chicos, y me caí Pero bueno, vamos ¡Eh! Yo sé por qué caí Caí porque no me has dejado tu like Si tú me dejas muchos likes, voy a tener suerte Y no voy a morir tanto como estoy muriendo Así que vamos, déjame muchos likes y... Continuemos Se escucharon unos ruidos horrendos, chicos, horrendos Si tú entras a jugar este juego, lo vas a escuchar, ¿vale? ¡Oh! ¡Un caramelo! Ok, llevamos tres caramelos Y... ¡Oh! ¿Esto no se abre? ¡Fin! ¡No sé qué! Bueno, ¿tengo que encontrar la llave? ¡Oh! ¡Vale! ¡Es una palanca! Ok Jalamos la palanca Y nos abren esa puerta que estaba por ahí Toda llena de telarañas Como que esto es muy Halloweenesco Y no lo jugamos en Halloween, chicos ¡Ah! ¡Dije yo por qué escucho una risa de una niña! ¡Y esta niña nos está siguiendo! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Aquí está la puerta! ¡Oh, oh! Chicos, este... este juego está muy tenebroso ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios mío! Otro caramelo, otro caramelo Perfecto, caramelo para mí Llevamos cuatro ¡Ah! ¡No! ¿Hasta ahorita se acaban de quitar los ruidos? Pero estoy escuchando nuevos Escuché algo que se electrifica Algo eléctrico Ok Ok, hay más tubos Perfecto, perfecto ¡Uh! ¡Espero atinarle! Vale, aquí está otro caramelo Llevamos cinco caramelos de diez Creo que llevamos un buen de caramelos Ya llevamos la mitad ¡Oh, vale! Eso es lo que se escucha Que la niña se está electrocutando en estos rayos Amiga, que esto no es tan difícil Mira, que casi, casi me lo cruzo con los ojos tapados A ver, vamos a ver si se lo cruza ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Oh, un caramelo! Amiga, sí pudiste ¿Cómo te lo cruzó? ¡Se aventó a la nada! No, chicos Esto es como el juego del calamar ¡Caramelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es como el juego del calamar! ¡El piso! ¡El piso se quiebra! ¡No lo puedo creer! Ok, vale Es derecha Y creo que derecha otra vez Porque he quebrado el otro cristal Amiga, no te vayas hacia aquel lado Porque te puedes morir ¿Izquierda? Izquierda No, vale Me he equivocado Es derecha Ok, vamos otra vez Era derecha, derecha Izquierda Derecha Izquierda, derecha Derecha Ya me los estoy aprendiendo, chicos Porque ya morí muchísimas veces Izquierda, izquierda Derecha ¡Ya casi me lo cruzo! ¡Oh, my goodness! Izquierda, derecha ¡Perfecto! Lo hemos logrado Hemos cruzado el juego del calamar ¿Y aquí qué? ¿Están otros rayos lásers? Ok, vale, vale Nos estamos cruzando ¡Vamos súper bien, chicos! Espero no morir ¿Cuántos niveles nos quedarán? ¡Oh, my goodness! Hay unos libros embrujados Con unos dientes gigantescos Y unas luces tenebrosas En los ojos ¿Ok? Bien Nos lo estamos cruzando Nos lo estamos cruzando, chicos ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Bien, bien Bien, bien Ok Tengo que escalar por aquí ¡Qué raro! Ok, aquí hay unos chicos Que están muriendo Por tocar esto No sé qué es eso rojo Pero me imagino que ha de ser sangre No lo sé Esto está demasiado tenebroso Mis compañeros se han quedado ahí atrás Los arrebasamos ¡Eh! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Ok, aquí está la puerta ¡Ah! ¡Miren los fantasmas Que andan en el techo! ¡Ah! ¡No inventen! ¡Qué horror! Ok Vamos por acá Por acá Hay fuego Acá hay unas cosas Unos cables ¿Me puedo subir? Ok Hay unos cables No sé qué se tiene que hacer Por aquí ¿Tendré que oprimir Algún libro? No lo sé A ver, a ver ¡Fuá! ¡No! Pero ¿cómo pretenden que me cruce? ¡Ah! Aquí está una escalera No la había visto Gracias a esos chicos La he descub... Vierto ¡Eh! Los fantasmas Nos matan chicos Ok Vamos despacio El chico ha muerto Tenemos que hacerlo súper rápido ¡Uy! Aquí está la palanca Ok Oh Vale Lo había oprimido Quería ir por el caramelo Pero me están enseñando ¡No voy a caer! Ok Ok Siete dulces Me han enseñado que por ahí Tengo que cruzar Porque ya apagó el fuego Gracias a esa palanca Ok ¡Qué asco! ¡Ah! Aquí está el monstruo ¡No! 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 ¿Dónde está la pasada? ¿Dónde está la pasada? ¡Oh! Aquí están las flechas Ok Adiós monstruo Vámonos por acá ¡Agua! Ok Tenemos que nadar Vale, vale, vale Bajamos, bajamos Aquí está otro caramelo No sé para qué son los caramelos Llevamos 8 de 10 No sé si nos darán algo O qué Porque Porque No sé para qué Estamos coleccionando caramelos Que nos regalen Algo Por favor Oh Otro caramelo Bien Nueve Me hace falta un caramelo Chicos Y ya Y no sé cuántos niveles Y no sé cuántos niveles Quedan aquí Ok Oh Aquí está un barco ¡Fui! Nos iremos a salvar Ya en el barco A ver ¿Dónde estoy? Ok Checkpoint Ya Nos hemos salvado Nos hemos escapado Chicos No alcancé a coleccionar Los 10 caramelos Me hizo falta una Una Perdón Junté 9 de 10 Espero que les haya gustado Bastante este video Si quieren que siga Escapando de otros Obis De otros escapes Déjenme muchos likes Y lo vamos a estar haciendo Así que nos vemos Hasta el próximo video Bye Bye